¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y en el video de hoy no voy solo, mira, voy acompañado, porque ahí está, mira, Blackie, ahí está la Baten. Y es mi bicicleta BMC Team Machine, que no es que esté enferma, porque ya no esté enferma, ya se siente bien, no está herida. El problema, o bueno, no, el problema no, es que Javier de Jesús le quiere hacer un upgrade, porque ya se ha portado bien y le quiere ponerle un button bracket, que ahorita les voy a explicar lo que es, en cerámica y unos pulisitos en cerámica para evitar la flexión. Pero yo les voy a explicar con calma lo que es eso. El punto es, ¿quieren saber exactamente qué voy a hacer con la bicicleta y a dónde voy a hacer eso? Pues es sencillo, quédate aquí y no te vayas. Terricola Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Oh, te he pasado en la madre 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 Dime algo, terrícola Ay, terrícola, 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 terrícola Llegamos aquí donde van a hacerle la operación a la bicicleta Como puede ver aquí, lo que hay son ciclistas, ¿entiendes? Aquí viene la gente que toma en serio el ciclismo en Florida Vamos a bajar la bicicleta y ahora les presento a mi gran amigo Omar Bueno, ustedes saben quién es, porque ya yo hice un video con Omar y con Carolina De Pure Cycling Bike Fit, ¿ok? Que son los mejores fiteadores que tiene Florida, punto Y si no sabes lo que es un fiteador, averigua, no me entera Un fiteador básicamente es el que te acomoda en la mejor posición posible en la bicicleta Para que no te lastimes rodillas, tendones, ligamentos, tu espalda no sufra, ¿entiendes? Porque todo esto tiene una ciencia, así que nada, vamos a bajar la bicicleta para cambiarle el botón, ¿verdad? Bueno, corillo, ya estamos aquí en casa de Omar y Carolina, mira la alfombra, ¿ah? Mira la alfombra, ¿qué dice ahí? Pure Cycling Bike Fit ¡Uy, la colombiana! Mi amor, ¿cómo tú estás? Espérate ¿Sabes que decidí hacer un vlog? ¿Qué? Para un vlog, un videíto Porque quiero que la gente sepa lo que es un botón, ¿verdad? Que quiero que la gente sepa las cosas que ellos pueden conseguir aquí Que esto no es fiteador nada más Mira, Carolina, a ver ¿Cómo están? ¿Qué tal? No te puedo dejar mucho tiempo porque tú eres una mujer casada y aquí hay mucho charlatán ¡Dímelo, maestro! La bestia, Omar La bestia del fiteo, ustedes lo conocen ya Lo malo de venir aquí es que, mira, empezamos por ver eso Entonces uno empieza a dar bicicletas aquí Y mira para allá, empieza a ver aros y cosas Y entonces el corazón te hace así, ¿entiendes? Pero nada, voy a hablar con Omar ahora Y ya ustedes verán lo que vamos a estar haciendo Con la BMC Team Machine Dad Bader Mira, es que ahora le voy a poner una gomita browncita porque me veo más pro Empezó la operación Como ven, la bicicleta ya no tiene puesto la biela Que es donde van los pedales Ni los platos, que son las estrellas esas grandes que ustedes ven Y él está poniendo una herramienta ahí Para sacar el botón bracket Botón bracket básicamente son estas cajas de bolas que están aquí adentro En el caso de esta bicicleta es lo que se conoce como press fit Esto es un BB86 Estoy casi seguro, ¿verdad? BB86 está, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver el botón bracket O sea, las cajas de bolas que ella tiene ahora mismo Y la comparación con las que se van a poner ¿Qué es lo que vamos a lograr con...? Mire, es esto Mire, esto es lo que ella tiene ahora mismo Lo que tenía ahora mismo Y aquí está la caja de bolas ¿Ok? Cuando uno pedalea Mientras menos fricción haya aquí En otras palabras, mientras más fluida sea la caja de bolas Más fuerza uno puede transferir a la goma de atrás cuando pedalea ¿Por qué? Porque si la caja de bolas no es muy fluida Y yo empujo el pedal con el pie Parte de la fuerza La va a coger el botón bracket de esa caja de bolas Claro, tú dirás Ah, pero que eso es una bobería Sí, pero esa diferencia pequeña Pueden hacer la diferencia Entre llegar más rápido o más lento Dependiendo de la distancia Por ejemplo, vamos a decirle una distancia de 50 kilómetros o 30 millas Uno puede, haciendo la misma fuerza, llegar quizás 2-3 segundos más rápido Y estamos hablando de que 3 segundos en una bicicleta es bastante Si usted mira una carrera de ciclismo y mira cuando llega el primer lugar Cuente 3 segundos y va a ver cuánta gente llega en esos 3 segundos A veces en una carrera hay 4 personas cruzando la meta y es una cuestión de fotos Y son milésimas de segundos Así que el botón bracket es muy importante en ese sentido Tú quieres aprovechar la tecnología para hacer lo más rápido posible la bicicleta Ahora Omar, el que se crea que le va a poner un botón bracket Y va a ganar las carreras por eso, este, te equivoco ¡Ay, qué pedaleal! O sea, no te craque ahora ¡Ay, yo no puse un botón bracket! Ahora el que me ganaba yo le gano No, el que me ganaba me sigue ganando ¿Entiendes? Lo que pasa es que ahora me gana Pero yo tengo más estilo Ok, corillo, déjeme explicarle Este de acá, el que se ve gris Es el que tenía la bicicleta Que es un botón bracket tradicional ¿Ok? Hace el trabajo Pero, este que está aquí es un botón bracket Kogel ¿Ok? Tienen la cajita del Kogel aquí Para que la gente vea la cajita Mire, esta es la marca Kogel ¿Ok? ¿Por qué a mí me gusta el Kogel? Porque esto es lo que se conoce como un botón bracket híbrido ¿Por qué híbrido? Porque la parte que evita que haya fricción Es toda en cerámica Pero la parte de afuera Esta gente la hace en stainless steel ¿Por qué la hacen así? Porque esta compañía es una Belgian compañía Allá de Bélgica Y allí hay muchos ciclistas Que por las condiciones del clima Y de las carreteras Hay mucho mod Es como fango Como cuando uno encuentra esas carreteras Un poco húmedas Pero tienen fango Y un botón bracket en cerámica De otra marca No les duraba tanto A ellos como esta marca En otras palabras Esta marca es una marca Apruebala Como quien dice Y por eso es que a mí me gusta Porque como yo soy así bruto Yo mientras Mientras más fuerte sea mejor Otra de las cosas que me gusta mucho de Kogel Es la garantía que tiene Kogel Ah mira aquí mismo lo dice Mira Hybrid Vamos a ver si lo pueden ver en la caja Aquí que dice Hybrid Ceramic Ahí mismo lo pueden ver Otra de las cosas Es la garantía Del botón bracket Kogel Este Yo no recuerdo Mal si era 24 meses Era un montón La garantía de Kogel En el botón bracket No ahora mismo A ellos están dando garantía Live Live O sea Mira para allá Garantía de por vida Si el problema Es directamente Del botón bracket De la fabricación Wow Que cosa espectacular Entonces Es por eso Es que estamos cambiando Ese botón bracket Además de que Vuelvo y le digo Tenemos más estilo ¿Entiendes? Esos botón brackets Kogel Así como esta otra marca Permíteme la otra Que tú tienes por ahí Omar Sí CLF Este botón bracket También es un botón bracket Buenísimo Y también lo puedes conseguir Aquí con Omar En lo que se conoce Como Pure Cycling Bike Fit Omar ¿Cómo se ve ese botón bracket ahora? No va a quedar Eso es otro nivel Ay, ay, ay Yo no sé si tu bicicleta Tiene un botón bracket regular Pero si no Te aconsejo Que pongas uno en cerámica Claro Como le digo Gente Yo soy bien responsable O mal es Mi amigo Si tú tienes el dinero contado Y vas a escoger Mejor Hazte un fitting O sea Por encima La prioridad Es tu seguridad Tu nutrición Y fittearte en la bicicleta Para tú no lastimarte Es una prioridad ¿Entiendes? No te pongas a comprar Ah, compré unos aros Compré botón bracket Compré Y entonces no estás fitteado No, no, no Fitteate en la bicicleta Este hombre está aquí Y es el mejor fiteador Que tiene en Florida Así que Puedes hacer tu cita Yo voy a dejar aquí El Instagram Y el teléfono Para que tú Este lo contactes Pero Tiene los botón brackets Hace aros custom También Depende de tus necesidades Con los bearing en cerámica Papi Aquí estás Donde tienes que estar Ya el botón bracket Te está puesto Ya eso está ready ahí Ahora vamos a la segunda parte Que son los pulicitos ¿Ok? Déjeme Voy a voltear la cámara Para que puedan ver ¿Ok? Estos son los pulicitos Por donde pasa la cadena ¿Ok? Y estos son los nuevos También son de la marca Kogel Y esto En el centro También es cerámica Por lo tanto Esto Gira Mucho más rápido Y con menos fricción Que el que trae de fábrica Que es ese que está ahí Ahora cuando él saque El de fábrica Este Ustedes van a ver La diferencia Miren Ese es el de fábrica Este es el de fábrica Se fijan Ese es el de fábrica Papi Vamos a ver si esto Enfoca ahí bien Ese es el de fábrica Pum Y entonces Ese es el Estos son los Los otros ¡Uy! Les vamos a mostrar La diferencia De los pulicitos El de fábrica Y el nuevo Omar Enseñale a la gente El de fábrica Mire como él lo coge ahí Y le da vuelta Y no Literalmente Casi no gira ¿Ok? Pon el otro ahora Omar Este es el nuevo Y miren esto Miren la diferencia Como eso se mantiene Girando Y girando Y girando Y girando ¿Ah? ¡Hey! Menos fricción Más fácil el pedaleo Más fácil transferir fuerza A esa goma de atrás Pues la gente siempre habla De transferir fuerza al pedal Y realmente Con el pie Tú estás transfiriendo La fuerza directo al pedal Pero es la transferencia De fuerza A esa transmisión De atrás Que va a hacer Que la goma gire Si no No O sea Se te dificulta el pedaleo Y como les digo No es que Hacer estos cambios Yo voy a hacer Viate ¿Entiendes? Capitán América No Pero Mejora No voy a hacer Pogachas Ni voy a hacer Pero Mejora la cosa ¡Pum! Voy a poner el darito ¡Uy! Es rico La llave bicicleta Está terminada Todo debidamente ajustado Los pulleys Miren que bonito Se ve ahora Tienen ese Toquecito azulito Chiquito Aunque Son negros realmente Pero ellos vienen de colores ¿Verdad? Cogerlos hace Rojitos Azules Vienen de diferentes colores Dale vuelta Ahí a ver Cómo está Cómo está corriendo eso Miren Miren esto Ahora Realmente es Bien 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 poco La fricción que tiene Porque ya todo es cerámica ¿Sabes? Así que Esta bicicleta Ya está preparada ¿Tú sabes? Para irnos a dar leñazo ¿Verdad? Uy No se diga más Duck Beider No Va a ser la tuya Ya saben Corillo Si a ustedes les hace falta Fitearse en una bicicleta No duden en contactar a mi gran amigo Omar De Pure Siempre digo Pure Bike O Pure Es Pure Bike Cycling Fit Pure Cycling Fit Es que ese nombre Ese nombre es muy largo Mal Vamos a cortar Pero así mismo le digo Mire Debe venir por aquí Para que usted vea Hay asientos aquí también Ahí le di alguna pesa Hay asientos ahí Aquí también hay diferentes aros Y como le digo Hace cosas customizadas Y ahora está trabajando también Unos aerobars Que son bien Es algo custom Es algo único Que se está trabajando Directamente aquí Y vamos a estar Bregando con eso ahora En un videito Que vamos a hacer Así que Ya saben El gran Omar Carolina Que ya le dimos Una clase teórica De las zonas de Jalrej Ya Esta colombiana Le está dando duro Cuídate Si la ves por ahí Por la carretera Si te gustó el video Dale like Y si no te gustó Quédate callado Ok Y si tienes amigo ciclista Envíale este video ¿Quieres un botón Bracket en cerámica? Mi recomendación Y no es porque sea Omar Que la vende Porque él te consigue La que tú quieras Pero mi recomendación La Cogel Por la durabilidad Que tiene Este botón Bracket Al igual que los Puring Ya lo saben Pure Ahí está Pure Cycling Bike Fit Los duros Con los duros Nos fuimos Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La madre La madre La madre La madre Se la madre Se la madre